¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de los Sims 3. ¿Os gustaría tener vuestro propio caballo pura sangre? Pues con los Sims 3 y la expansión Vaya Fauna puedes conseguirlo. ¿Quieres saber cómo? Pues muy atento a este tutorial. Para tener un verdadero caballo pura sangre, lo primero que haremos será crear una unidad doméstica y le añadimos una mascota, que deberá ser, lógicamente, un caballo. Empieza poniéndole un nombre. Nosotros al nuestro le vamos a llamar Trote Galope. Después elige si es macho o hembra y selecciona Mascota Adulta. Ahora vete a razas y escoge Pura Sangre. Vamos a pelo y le cambiamos el color del pelaje. También le modificamos las crines y se las ponemos negras y largas y le cambiamos la cola a larga. Elegimos también el pelaje de los cascos, de pelo largo y blanco. Ahora vete a la pestaña Forma y elígele una forma atlética. También podemos cambiar la cabeza, modificarle el hocico haciéndoselo más estrecho y por último unas orejas más pequeñas. Ahora en accesorios le ponemos el equipo que más nos guste. Podemos elegir la forma, el diseño y el color de la silla. A continuación vete a Personalidad y añádele una serie de rasgos. Por ejemplo, un genio porque aprenden con rapidez, obediente porque obedece al amo y veloz porque les encanta cabalgar. Dale a Aceptar, cámbiale el tono de voz y vuelve a Aceptar. Ya puedes empezar a disfrutar de tu caballo pura sangre. ¿Os ha gustado? ¡Muy pronto, nuevos tutoriales de los Sims 3!